Sensibilizar y capacitar en temas de discapacidad, brindar herramientas de apoyo e inclusión en el entorno familiar, laboral, social y escolar, además de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el país, fue el llamado que hizo el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Nadie y el Instituto Neurológico de Guatemala. Lo anterior fue planteado en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril por resolución de la Organización de las Naciones Unidas ONU. Las entidades citadas invitaron a la población a participar en la Caminata para la Tolerancia, Respeto e Inclusión de las Personas con Autismo, que se llevará a cabo mañana a partir de las 8.30 en el paso de la Sexta, Zona 1. Los participantes pueden vestir de azul para concienciar a la población. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Neurológico de Guatemala, la prevalencia mundial de personas con autismo alcanza no menos de 70 millones, ya que se estima que uno de cada 150 nacimientos presenta esta condición. En el caso de Guatemala se reportan 120 mil personas viviendo en esta situación. Vamos a ver niños que fracasan en el colegio, niños que fracasan emocionalmente o tienen complicaciones emocionales realmente fuertes porque no tienen la intervención ni el apoyo necesario. Entonces, no únicamente va a tener una afectación para él directa como persona, sino también para su círculo de apoyo más cercano, que en este caso es su familia. Desde 2017, el Instituto Neurológico de Guatemala, por medio del Programa de la Unidad de Atención de Niños y Niñas con Trastornos del Espectro de Autismo, PUNTEA, atiende a no menos de 60 infantes diagnosticados con autismo y trabajan en seis diferentes áreas para potenciar las habilidades y destrezas, como el manejo de crisis, comunicación en general, destreza de la vida, habilidades sociales, integración sensorial y funciones ejecutivas. Para desear del informo, Noe Pérez.